Pinseque celebrará desde el viernes 1 de marzo al domingo, día 3, la octava edición de su Feria Expo Pinseque y Rivera Alta del Ebro. El pabellón multiusos Ángel Calvo acogerá este evento donde los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de productos y servicios. Por mucho que es una feria generalista, tiene una importante capacidad de atracción del propio comercio y servicio de proximidad, tanto de Pinseque como de municipios de la comarca, lo cual lo hace más atractiva. Un total de 60 expositores estarán repartidos en un recinto ferial de 2.800 metros cuadrados. El espacio está dividido en una zona interior destinada a la exposición comercial y ludoteca y una zona exterior para la venta de vehículos de ocasión y otras actividades y atracciones de la feria. Pinseque es un pueblo dinámico, es un pueblo joven, es un pueblo en continuo crecimiento y desde luego que Expo Pinseque y Rivera Alta del Ebro es una feria dinámica, joven y desde luego que en continuo crecimiento. Cuando algo se consolida es porque funciona, lo que funciona hay que reforzarlo y creo que la apuesta por esta cita anual está siendo positiva. El apoyo del municipio tiene además un doble objetivo, la apuesta por las empresas de la localidad para que estén presentes en la misma y al mismo tiempo intentar atraer al mayor número posible de visitantes. La feria es una pequeña fiesta en torno al comercio porque estamos todo el fin de semana cargados de actividades, sobre todo para los niños y venderse ese 20 porque los expositores repiten y no nos caben más y la verdad que es un fin de semana de ocio y para que la gente lo disfrute. El año pasado visitaron la feria alrededor de 10.000 personas, muchas de ellas de Zaragoza Capital, cifra que se espera repetir e incluso superar.